Hola mi gente, en el día de hoy les traigo un videito bien entretenido, hoy es la graduación de mi hija, que terminó el sexto grado y va para la secundaria y hoy tienen la fiesta del pin de curso, así que nada, síganme para que vean como va a pasar la trayectoria del día y lo feliz que se lo pasan los niños aquí en las graduaciones en Cuba, así que nada, el que no se ha suscrito, suscríbase, déjenme un like por ahí y compartan mis videos con todas sus amistades, síganme, que comenzamos. Por supuesto, a mí me toca la cocina, me toca cocinar y vamos a hacer nuestros con pollo, vamos a hacer ensalada y vamos, mientras ellos están disfrutando en la piscina. Miren, aquí está la princesa que se está vistiendo para irse para la piscina a disfrutar, de su graduación. Y por aquí miren lo que tengo, que lo tengo aquí hoy, miren lo que tengo aquí, la cosa de la abuela. Entonces, como les dije, vamos a hacer un arroz con pollo para la fiesta de la niña, ya tengo las especies preparadas aquí, ahora voy a ponerle el pollo, abrandar el pollo primero para después empezar a hacer el arroz, babel, arroz, yuca, chicharra, todas esas cosas. Quédense conmigo y verán la serie de cositas que vamos a hacer y cómo vamos a celebrar la fiesta, así que, déjenme un like por ahí. Preparando la sazón para el pollo, para hacer el pollo, para hacer el pollo, para yo lanzar el pollo primero, con, para hacer el arroz. Ahora vamos a ir preparando la yuca, que ya ellos me la trajeron pelar. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir poniendo, a ver si en este caldero le cabe todo completo, todo bonito completo. Muchos niños, ustedes verán, cuando yo vaya allá a la piscina. Esto que sí que viene, esto me dé para, para todos. No, no, qué va. Me encanta, voy a escuchar para acá. Cocinable en dos caminos. Ahora, ya tengo la yuca puesta, tengo el pollo aglandado, que se pasé de las dos, y ahora voy a ir pelando los plátanos para las chicharras. Fígan conmigo. Bueno, ya están todos los plátanos pelados aquí, solo esperando, que termine el pollo, para ponerlos a freír también. Entonces, como les dije, ya tengo los plátanos aquí pelados, y voy a escoger el arroz, porque ya el pollo está casi ya. Bueno, le ponemos a comer el arroz, y le escogiendo el arroz, es bastante. Vamos, vamos a ver. Con este arroz, vamos a ir escogiendo, de poquito en poquito, porque estoy yo sola, y son mucha gente, para cocinar. Así que ya saben. Quédense hasta el final, para que vean, el arroz que voy a hacer, y cómo se bañan los niños en la cocina. Arroz de todo el niño. Para mi hermano Yasmany, el secretazo cubano, que sin él no hubiera sido posible este canal. Pues ya terminé de escoger el arroz. Déjame, quítame los ojos. Porque ya terminé de escoger el arroz. Entonces ahora voy a ver, ya el pollo está blandito. Voy a, me voy a usar el pollito. Para entonces, hacer el arroz. Quédense. Ya verán, cómo queda esta cosa. La esposa, 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 la esposa. Para este arroz vamos a estar utilizando aceite. Esto es vino seco. Las especies que las tenemos aquí. Un sozincito. Comino. Me voy a dar un pan ahora. Marino. Ají. Y esto que es para pintar el arroz, que se llama... Cúrcuma. Para pintar el arroz. Amarillo. A ver qué más hay por aquí. ¿Dónde lo voy a dejar? Ah, bien, bien. Y el ajo porro, que voy a estar picando también ahora. Para cocinarlo. El arroz. Muy bien. Aquí tenemos el matangosca, que está trabajando bastante, pero siempre hay su moquita, así que ustedes me disculpen. Ya tenemos todo el pollo despeluzado, mirenlo aquí. Ahora vamos a picar esto, el ajo porro. Y se lo vamos a estar echando dentro del arroz también, para que le dé sabor. Con todo el arroz. Este es uno de los ingredientes, para hacerle un arroz especial. Ya terminé de picar el ajo porro, mirenlo aquí. Lo vamos a echarnos. Un poquito. Ya yo tengo el arroz preparado aquí. A la flor le echamos. Un saucito, un poquito de sazón. Para echarle a todo el mundo. Vamos a echarle. Una poquita de esta para darle color. También. Vamos a echarle. Vamos a echarle un poco de aceite. Vamos a echarle un poco de aceite. Un poco de aceite. Vamos a echarle un poco de color. De aquí. Y vino seco. Siempre se le echa su poquita de vino seco al arroz, por supuesto lo manejamos y vamos a echarle, el uno está echando la boca, la sal, vamos a echarle el pollo, tengo que hacer, porque son como 50 personas, con todos los niños del aula, más sus papás, más los hermanitos, son como 50 personas, entonces vamos a echarle también la especia, bien molidito, vamos a echarle, la sal, no ¡Vamos! Ahora sí Para cocinar Ya, solo queda esperar que esté Y vamos a montar el otro Aquí ya tengo el tercer caldero preparado con el arroz Vamos a echarle el pollo también, todo igualito como nosotros Un buen reguero tengo también, pero no importa Los sazoncitos estos que hay por aquí también Todo lo que tengan Y por supuesto no puede faltar la sal Bastante saladitos porque La gente de mi casa dicen que yo cocino sin sal, pero bueno Hoy no estoy cocinando para la gente de mi casa, hoy estoy cocinando para la gente de afuera Estoy cocinando para 50 gente señores, 50 gente Así que quédense por ahí para que vean cómo queda este almuerzo que le estoy haciendo a los niños del aula de la niña mía que están en su graduación Ahora vamos a intentar fregar todo este reguero que tengo aquí Que es bastante grande Para seguir después Entonces miren, ya el primer arroz está Vamos a remeniarlo ahora Miren que delicioso está quedando eso Vamos a remeniarlo ahora para ver Cómo quedó Esta es la segunda olla Miren cómo está Tengo que remeniar la boncada porque le eché mucho Se había que la mandaba Sí No, 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 no Para que le quede un poquito a este Ahora vamos a ir adelantando las hicharras para Para convertir el arroz Freír las hicharras Y preparar la ensalada para los niños bueno, ya saben he terminado la comida ahí está toda la comida espero que los muchachitos la disfruden y vamos ahora a llevarla para allá para donde están los niños así que síganme que ya está todo hecho para que los niños celebren su fiesta hace falta uno fuerte y que lleven un relevo al lado a ver ¿está muy caliente? no, no está caliente aguanta el calor o te hace falta una gran coballita ojo ya mami, dile lo que dijiste ahora vamos a llevar el almuerzo aquí llevo los refrescos y los hombres van adelante con la comida y por supuesto yo no voy a servir van a servir las mujeres de ahí pero yo estoy cansada yo trabajé mucho ¡háblate! ¡háblate! ¿cuál es el que más hambre tiene? no, aquí yo se lo trajo yo no tengo que comer ¡háblate! 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 ¿y esto va para la secundaria? ¡háblate! 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 Hay que verla —Nos vamos a una discoteca aquí ¡pra! 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 ¡Mira! 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 ¿Tú eres Michael? Este es el que tiene a mí Este es el que tiene a mí ¡Esto es mi vida! ¡Eeeeh! 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 ¡Mira! ¡Mira! No, 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 no ¡Roba los 2! ¡Roma! ¡Felicidades! ¡Los 2! Los adultos son más malos que los niños. Mira la cara de felicidad que hay acá. Ahí está tan niña. María no tiene plato. Michael, no importa. Yo lo voy a hacer para los varones. Hay almuerzo para todo el mundo. Esto es lo que pasa. Mi mamá se fue. Arriba. Se puede. Uno detrás del otro. No le voy a comer a los varones. Bueno mi gente, ya vieron los niños en la piscina, todo el mundo gozando. Estoy en tripán sudor porque terminé ahora mismo. Todos almorzaron, todos me han dicho que el almuerzo quedó muy rico. Este fue el videíto de hoy. Si les gustó, suscríbanse, suscríbanse, déjenme un like y compartan. Dime cómo quedó el almuerzo. El almuerzo quedó riquísimo. Un abrazo rompecostillas para Yanessi. Un gran almuerzo. Quedó bien, bien buenos almuerzos. Los niños lo disfrutaron. Gracias a Yanessi, gracias a todos los padres. Sobre todo gracias a Dios por haber bendecido esta fiesta de los niños. Así que déjenme un like por ahí y comenten. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo videíto. Gracias. 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 Gracias.